muy buenos chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de ginsing impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el equino realmente me cae mal la vieja no sé qué decir pero en fin me cae bien por comer bien me cae mal por cómo es por poder a mi amigo cristóbal pero me parece un buen personaje y por todo lo que he leído de ella hasta ahorita parece ser que va a ser un buen personaje no tengo fe más bien tengo fe y no tengo dudas no tengo pruebas tampoco pero tampoco tengo dudas a qué me refiero con esto bien primero que nada ya conocimos al retino en esta versión en la 4.0 en adelante sabemos de que es capaz sabemos que puede mandar a quien sea sabemos que es capaz de casi matar a un personaje pero al final no lo va a matar si no lo enfrenta realmente con su máximo esplendor vale he comprobado que al final de cuentas no es un asesino por ciento pero sí que puedes manipular ahora eso se ha comprobado vale eso sí se ha comprobado que es manipulador hasta más no poder gracias a ella se logró por básicamente sacar a la verdad del arconte conseguir todo lo que se necesitaba para que el arconte saliera a luz y al final pues bueno de una u otra manera consiguió por la mente como se llama la pieza de payback de la región de fondo cosa que ya prácticamente a tú y tienen cuatro de las siete piezas creo que son verdad me falta este entonces seis o siete entonces tengamos cuidadito por ahí bien qué más vamos a ver de arlequino primero que nada chicos de arlequino nos comendan que tiene un set de mecánica bastante complicado y lógico siendo un pato y siendo un personaje que todo mundo quiere siendo un pato y es un personaje pues a bien que lo pongan entre más difícil la mecánica mejor porque así os va a costar más dominarla pero también hay que tener el lado correcto de qué tan difícil lo tienes que poner por lo pronto no me aparece por las por el personaje que han comparado con ella no me ha parecido una mala combinación en qué sentido está bien ahora con qué personaje va a funcionar bien eso pues bueno cuidado porque se vienen las sorpresas de aquí en adelante en los próximos vídeos así que bueno empecemos por aquí entonces en mecánica tiene arlequino arlequino tiene la misma mecánica de flexibilidad de axis o en este caso de mecánicas de que son similares a las del heiten y tú tienes y también tienes tienes que usar mucho tu cedero para jugarla bien a qué se refiere con eso que tienes que tener tu cero bueno traduzco básicamente es que tener manos a jugarlo no cualquiera puede jugar al rechino esto dicho por alguien que obviamente lo acaba de revisar alguien que tiene información de ella alguien que sabe que él ha probado o a lo mejor humano ha tenido más acceso a cierta información por lo pronto si nos dice que es como al heysen no es tan difícil de usar simplemente estirar la ulti que te recarga en este caso las flechitas del heysen que eso ya vemos lo más que le ponen aquí a un costado de este lado izquierdo vale y obviamente tiene que el primero el último para que tener dos unas generas al aplicar la e y bueno luego te lanzas hacia adelante y haces ataques cargados a que 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 cargados para sacar todos sus años obviamente no creo que se refiera solamente a eso porque si igual a heysen es básicamente esa mecánica pero no solamente de eso depende al heysen al heysen depende mucho de la conformación de sus personajes que vayan con él y la mayoría de los personajes que van con él no le ayudan a generar reacciones o no le ayudan a generar la mayor cantidad de protección o daño pues obviamente al heysen no va a brillar como cualquier dps y obviamente al heysen pierde mucho más potencial porque como depende mucho de tener siempre activa la ulti pues es un personaje que necesita cierta cantidad de recarga necesita esas reacciones necesita que entrar en el campo justo cuando tengas cuando los demás personajes enemigos perdón estén embullidos por ejemplo con electro y este cuido con agua o haya semillas en el piso para que bueno éste pueda generarlas y obviamente en el caso de el set que va acompañado con el heysen es el que lleva kukishinobu es el de si no me acuerdo en la flor de paraíso algo así se llamaba pues terminen ha sido una mecánica de mucho daño de hecho al heysen con simplemente meterse agua y electro pues ya te metemos el año de hecho de un persona que yo tengo que probado puedo hablar muy bien por él pero pues si no es un personaje que cualquiera pueda jugar como por ejemplo a mí no me cuesta mucho por ejemplo la mecánica en yo no es difícil simplemente es tirar ulti y congelar enemigos y hacer ataques cargados y pero por ejemplo a mí ese personaje me cuesta yo soy más del tipo tanque a qué me refiero con el tipo tanque que yo voy para adelante entonces el haití sin es de los tipos personajes como ayato al haití sin como dilu como aquí una vía que son personajes que se van de boca directamente a pegar los enemigos no le importan si me están partiendo la madre tiene que tener una composición que los proteja para que no se mueran y aparte obviamente ellos van a estar sacando todo el daño y potencial del equipo entonces a eso puede ser que se refiera con mecánica bastante complicada tengan mucho cuidado tómalo con pinza recuerden que esto es solamente una información no tiene por qué ser real pero si esto es real pues bueno aquellos que no les gustó el haití sin pues muchísimo porque se van a llevar una sorpresa bastante mala de albequino y por el contrario probaron al haití sin injusto bienvenida al hecho de hecho y si de hecho inclusive si es como el haití sin si es como haya todo similar o como cualquiera de los otros que dije pues probablemente la de mí sacando la principal y me estoy arrepintiendo lo que estoy diciendo y grabe en este vídeo de este vídeo saque un clic para que me lo recuerden y me haga yo para que dije eso pero bueno en fin cositas más de arlequino vale o no hay ya también un pequeño listado de equip de equip de habilidad de arlequino esto tómenlo un poquito con cuidado porque yo lo he leído no separaron o sea pusieron los dos kits de golpe tanto el de arlequino como el de clorinde y que tengan mucho cuidado y esto se los digo por qué ahí hay por ahí los nuevos sets que se me está olvidando de servir otra vez después de éste tengan mucho cuidado los nuevos que van a ir sobre dos tipos de reacciones la primera que nada electro cargado y sobrecarga overlord vale o explosión como me gusta llamarlo aquí me refiero con esto bien en el kit puede ser que d de arlequino al parecer arlequino como hace tartaglia recuerden que tartaglia esto no había salido pero en su momento es algo que yo comenté en algún vídeo y hubo un güey que me dijo eres un loco era un mentiroso como van a llegar a 15 las habilidades las y las últimas si esto llega a ser correcto ese tipo que dijo voy a buscar el vídeo por ahí es si soy un poquito negativo y le voy a decir que me chupe tres veces la punta de la porque se lo dije va a salir algo similar tartaglia lo hace perdón por la palabrota tartaglia lo hace que sube más uno a los talentos vale por a los talentos de los personajes talentos a los ataque al ataque básico de los personajes que tengan en su equipo pues al parecer la q de arlequino va a subir más uno el nivel como lo va a hacer no lo sabemos oa qué se refiere vale aquí vienen las dos en el caso de clorinde al parecer va a subir más uno el talento de la e arlequino va a subir más uno la q o sea que si por ejemplo teníamos nuestra habilidad en nivel 14 para tocar el protector estoy hablando huevada lo teníamos en nivel 12 pues no nos va a subir a 13 con lo cual estamos ganando un nivel gratis o al parecer solamente por activar la q un caso de arlequino en este caso repito sería el último no sabemos si solamente se lo va a subir a ella o también lo va a subir a todo el team pero cuidado con esa parte vale en el caso de clorinde va a subir más uno pero esto me habla del vídeo de clorinde aquí si no sé más o menos a qué se refiere supongo que el primer talento este talento de talento 3 serán de algún otro personaje vale porque aquí vienen como puede ver el equino sería la cucha y lorinde sería la e no sé si los demás talentos pertenecen a clorinde así que esto puede que yo me equivoque y también lo voy a mencionar en el vídeo de clorinde supongamos que el talento 2 fuera de en este caso de arlequino y si no pues estos dos serán de cómo se llama de clorinde bien en fin el talento 1 va a cargar al equipo entero de energía cuando el dps cuando cuando el hp o en este caso la vida vaya bajando y el talento 3 overload el talento 3 va a ser que los equipos de sobrecarga y de electrocargado el dama el daño incremente no sabemos y es que tiene que ser un equipo único que lógicamente si tenemos el caso de poner a clorinde que lo más seguro será que sí porque son la misma facción con con chevy 8 bruce pues obviamente va a ser full 2 de fuego o electro o la comunidad ya sabemos que son de dos y dos o de uno con tres elementales y nos comentan que el talento 3 de los dos de carga van a incrementar su daño es decir que si es overlord y electro quiere decir que clorinde no va a venir solamente para usarse y porque donde tenga yo solamente te hicimos hecho si no se va a poder combinar con otro cual viene voto vale y por último algo que ya estaban esperando ustedes que básicamente es lo que ya comenté en otro vídeo y arlequino es un dps basado en ataque crítico básicamente me confirman que es lo mismo que comentaba de hallato hace un montón de hallato y de alja dicen básicamente es eso al rey sin ella todo básicamente son dos dps que se basan en el ataque crítico es decir que vamos a subir a full el ataque y el crítico o un 50 60 de probabilidad de que ocurran esos ataques que tiene bastante bien así que nada chicos por aquí está lo de clorín de decir aquí está lo de arlequino espero sirva esta información y ayude para que bueno ustedes se preparen si realmente quieren al personaje o no y obviamente recuerden deje en su cajita comentarios digo en su comentario en la cajita lo dije al revés perdón y espero disfrute mi vídeo chicos nuevamente no es culpa porque se me van las ramas pero es que si me molesta que digan que mentiroso cuando ocurre realmente hay pruebas fundamentos y bases para que los a 15 dan aunque va a llegar bueno que hay que poner los 20.000 combinaciones de personajes pero llega lo importante vale no con todo el equipo pero llegará entonces nos vemos en la próxima chicos